Si morimos, vas a ser leyenda en YouTube, hijo. Hola, Peter. No, no puedes sacar, güey. Mi bocina se mojó, güey. En eso nos vamos a subir, ¿eh? Oh, en pareja, ¿cómo en pareja? Ahí viene. Sí le metió. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Somos Cacahuates. Ya se me estaba olvidando el intro, ¿no, Gadín? Empezamos en 2022 con todo y nos vamos a la playita. Ya ocupamos ir al mar, güey. ¿Desde cuándo estamos que vamos a ir? Vamos a ir. Hasta hoy se nos va a hacer ir a la playita. Ya después de unas vacaciones volvimos con los videos. Y, bueno, son nuestras vacaciones. De hecho, este video es parte de nuestras vacaciones. Pero lo vamos a grabar un día con día con Somos Cacahuates. Y sí, adivinen quién ya nos está esperando. Dale una moneda a ese vagabundo, güey. Dale una moneda, no. Dale, güey. Con la rama, güey. Toma, brother. Para mi tecate roja, güey. Güey, ese güey hace videos. ¿Esta mierda me estás dando? Sí, güey. Dale para mi tecate, güey. ¿Qué tal, güey? Yo tengo que ir así, güey. Gracias, jefe. No, espérate, güey. No quieres ir a la playa. ¿No quieres ir a la playa? ¿Quieres? Vamos, güey. ¿De verdad? Sí, dúmete. Algo de Caguama. Entra, dame mi dinero. No, no, no. Yo paso a la gasolina. Paso a la gasolina. Súbete, súbete. Paco, para la gasolina. A la gasolina. ¿Quién eres tú? Gracias, pa. Gracias, pa. Gracias, pa. Empieza en el 2022 con amor. Por ahí he escuchado rumores que ustedes son pareja. No mames. Igual como amigo Beto, puro chaparrito. Me gusta, dicen, güey, güey. Es tan de vieja, no, güey. Tú me pasas nada, no se me cae, si lo ve. Te traigo unas cosas, güey. Puta, el foto. Digo que estoy con él, güey. Y me trae, putas. Te acaba de comprar algo, güey. Checa lo que te acaba de comprar algo. Te está enamorando el carrito. ¿Era, güey? ¿Era eso, güey? Puta, man. Lo que se me acaba de perder. Ve la camarita, güey. Yo digo, oye, pa, que yo vlogué. Porque no, ni siquiera de entrar en ese mundo de los videos. Entonces vamos a la playita de Noedin. Va a manejar un pedazo en el camino. Pero amigos, déjenme decirle, déjenme decirle algo. Que esta vez el Huicho se va a rifar manejando cuando estemos llegando al mar. Así que, Huicho, quiero ver que seas chingón como la vez pasada. Porque manejaste un camión. Este carro lo vas a manejar como así. Y va al trailer, así que también la cara de manejo. Manejaste el trailer, güey. Nunca había subido un carro con cristales así, güey. Va a ser un tipo vlog, un día con día con Somos Cacahuate. Así como siempre lo han visto en el canal. Eso está muy chido, eh. Los vlogs están chidos porque ven la vida normal de nuestro mar. Así es, va a ser como nuestra vida normal que le vamos a darles a conocer. Y pues espero les guste este pequeño video. Y bienvenidos al 2022. Buena vibra para todos. Energía, Noedin. Así es, amigos. Feliz 2022 para todos. Y echarle, como siempre, a grabar. Y echarle unas chelitas en el mar. Echarle unas chelitas en el mar. Sí, sí, es cierto, güey. No tomas el año pasado, no he tomado, imagínate, güey. Pero ya empezaste el 2022 con el pie derecho, güey. Ya, güey. Así que, vámonos. Ya vamos rumbo al mar, pero la verdad es muy temprano y nadie desayunó. Pero Falcone me sorprende que tiene diarrea el cabrón. Y miren qué está haciendo. Es verdad, cuando dice que es la papita, es la papita y le vale verga que tiene diarrea. ¿Qué vas a desayunar, Falcone? Dos hot dogs. Ey, güey, pero tiene diarrea, güey. Es que estaba eso, los tacos de allá, güey. ¿Puedo echar tu hot dog, güey? Sí, güey. Sí, yo sí, güey. Ey, yo quiero uno también, por favor, brother. Uno también. Uno también. El Falcone se va a chingar. Ey, ey, ey. Mira, grabamos uno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué gusta? ¿Qué? ¿Qué? Eso lo puedo quitar en la edición, güey. Ey, se me ha muerto el perro. No sabes que le vas a ordenar que lo haga completo sin edición. No, no, a la verga, ey. Voy a repetir todo, güey. Ah, sí, a huevo. Nada, nada de quitar. A la verga, a la verga, a la verga. Sí, sí, a la verga. Bueno, amigos, hicimos una pequeña pausa aquí con la banda. Porque vamos a consumir unos manguitos con chilito. Manguito, 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 manguito. Mira, están tupidas de mango, güey. Mira. Todo. Mira lo que hacen las trompas. Mígame, está aquí. Déjalo, gigante. No. Aquí se pendejan, güey, los besos, güey. Ey, qué pedo con esa parejita. A la verga. Amigos, y también por otra cosa, me estacioné a un costado de la carretera. Aparte que vamos a consumir manguitos con chile. Porque el huicho se la va a rifar manejando en carretera. Así como escucharon. Se la va a rifar manejando. Sí, güey, quiere que yo maneje. Yo confío en ti, amor. No, güey. Es que chocamos. Sí, ya se me... No, yo confío en ti. Sé que vas a lograr. Tú logras todo. Me gusta la putería, chaco. Bueno, huicho, es momento de gustar. Le va a hacer su relevo al regalín. Un manguito y su relevo. Estoy listo. Venga, venga. Estoy listo. Calentando, calentando. Mira este, güey. Es maduro, güey. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cuánto es? A 20, 20, 20. ¿Y la bolsita? 20, 20, 20, 20, 20. Está bien bueno, güey. No mames, este es lo mejor, amigos. Aparte del mango verde, me gusta también el mango maduro. Con salsita y limón y chile. No le doy a la cara. Ya no me tocaba, nuégao. Ya no me tocaba. Este, güey, no sabe manejar, güey. ¿Sabe manejar? No, echando a perder se aprende siempre. Tómase, tómase, güey. Ahí se va, güey. Yo voy aquí adelante, güey. Te voy grabando. Son gallos ustedes dos. Y si morimos, morimos los dos. Ay, las gallas. Bueno, amigo, llegó el momento de que el güichín le dé marcha al motor, güicho. ¿Nervios? No, tranquilo, güey. Mira, viene el carro allá atrás de una moto, güey. Si me llevo un motociclista, güey. Bueno, bueno, bueno. Strong, bro, strong, bro. Vamos a darle. Si morimos, vas a ser leyenda en YouTube, güey. Tú y ahí me juzcan mis hijos. No, güey, vámonos ya. No, matando, matemos todo. La vida es un riego, carnal. Esa, güey, chao. ¿Cómo chingados, no, compa? Sí puede, eso, güey. Tranquilo, tranquilo. Eso, eso, eso. Ahora sí. Inderéjate, inderéjate. Oye, güey, dame que dame. Acelera tantito, nada. Vamos porque es el tope, güey, choo. Hijo, mía, compa. Ahí vamos, ya vamos, ya vamos. Yo quiero perder. Tú no importa, espera. Espera, tú pasa estos carros, güey, choo. Pasa estos carros. Esto es con calma, esto quiere calma. Primera vez que güey choo maneja la carretera. Venga. Soy primer y su hijo. Ya tengo chofer, ya tengo chofer a huevo. El güichín ya me va a hacer paro. Dependo de ti, mi vida, mierda. Segunda ya es ganancia, güey. Sí, con segunda ya es ganancia, güey. A toda madre ya vas metiendo segunda. Y tengo mucho que te arriesgues en carretera, porque así vas a aprender mucho más rápido. Dice, perdón, y no vamos a morir, güey, tan jóvenes. Sí, güey. La verdad que si quieren clases de manejo con el negadín, chequen. Rebásalo, güey, ese vergo. No, 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 güiche, no, güiche, no. No, porque le vas con segunda, le vas con segunda. No, no, no. No le hagas caso al pendiente, porque él no sabe manejar, güey. No le hagas caso al güiche. No, no, no. Venga, su puta suerte ya de hasta un lado. Lo rebasó. ¡Una, güey! Imagínate, me llevé a la cocha, me llevé al carrizo. Pues bueno, ya se les pasó el miedo allá atrás de la banda. Ya, ya vieron que he dicho. Que no pase 40 kilómetros de verga ya. Pues bueno, amigos, el güicho me acaba de decir que se la va a rifar de aquí a la playa. Está bien, porque aquí es pura recta, no hay muchos topes. Está tranquilón, y para que vaya quitándole el miedo, así que vámonos directamente a la playa. El güicho, ¿de quién se da esta mega maleta? Güey, nada, venimos un día, venimos a la playa. Vente de Riquedero del TJ, ¿no? Yo soy hombre que vale por dos. Es una tortuga ninja, güey, mira. Tortuga de... Bueno, amigos, y vamos a ver el cuarto del noigadín, la cocha, carrizo y pancoli. Puro hombre, pedorro. Mira. La cocha agarró su cama, ya mira. Yo sola, porque sola no quiero a nadie. ¡Ey! ¿Y quién va a dormir con el pedorro de Falcone? Yo voy a dormir con el pedro de aquí, güey. En la quinta. Tiene buen rebote esa madre, güey. Sola como una loba domesticada. ¡No, no se apetece! ¡A la vida, güey! ¡No, no se apetece! Pues llegó el momento de poner nuestros paños para ir a la playa de Falcone, Chiquitín. Mira, mira. Está lista. Está lista, dice. Ya va a meter al alberquita. ¡Oh, mira! Entrenó seis meses para poder posar este cuerpo. ¿Era? ¡Seis meses! ¿Tú eres ventrílogo? No, ¿por qué? ¿Y ese muñecote, güey? ¡Oh, bebe, bebe, bebe! ¿Cuánto lo vamos a usar, güey? Güey, yo lo regalé. Chicos, usen condón cuando estén con sus chicas. De verdad. Ya, sí, a la verga. Ya, vámonos. Ya estamos en Puerto Arista, Chiapas. Aquí, la mayor parte hemos grabado nuestros videos. ¡Más! ¿Qué onda, viejo? ¿Qué estás vendiendo, chicos? ¿Qué estás vendiendo? ¿A qué la vamos vendiendo este casco de mula? ¿Casco de mula? ¿Cómo lo estás preparando? No traes bolis, no traes bolis. ¿Te traes bolis? ¡Oh! ¡Ey! ¡Uno cajito de mula, papi! ¡Ey, yo te conozco! ¡Hola, Peter! ¡Ah, es una gran mierda! Peter Parker, he regresado del multiverso para hacer las paces. Mira. ¡Hola, Peter! ¡Mira lo que te traje, Peter! ¡Mira! ¡Al col! ¡Ah, madre! ¡No manches! La playa no puede ser playa sin chelitas. ¡Sin chelitas! ¡Mira! ¡Ey! ¡Compramos hielo, güey! También para los refrescos, no para las chelas. ¿Pensarán que somos borrachos si solo es un aprendizaje? Amigos, y chequense. La Cocha Molina se ha aventado una rola aquí para Somos Cacahuates. Así que, venga. Y nada me importa cuando me besas de todo mi olvido. Amigos, acaba de pasar algo muy grave. Falcone se ha ahogado en el mar. Y el chaparro ya está haciendo su tumba. ¡No mames, qué mal pedo! ¡Mira! ¿Por qué crees que estoy esperando aquí, güey? ¡No, güey! ¡No lo puedes sacar, güey! ¿Cómo? Es que, güey, hoy día le vamos a enterrar a Alan Molina, güey. Hoy día tú vas a ser primero, güey. No, ya. Adiós, Alan Molina, güey. Se acaba por... El día de hoy vamos a enterrar a Alan Molina porque ya quiere dejar el alcohol. Dice que la vamos a enterrar. De hecho, yo lo voy a bautizar. Amigos, el día de hoy va a ser su bautizo de Alan. Prometió que va a dejar de tomar, que va a llevar una vida sana. Ya vamos a bautizar a Alan. ¡No alcanza la puta agua, güey! ¡Llegó el agua, llegó el agua! ¡Llegó el agua, güey! ¡Llegó el agua, güey! Hoy está enterrando a Alan Molina. Ahora sí, ahora sí. El día de hoy estamos enterrando a Alan Molina, el chico fiestero, el que cantaba, el que le gustaba tomar cerveza. Pero el día de hoy salió otra persona. Esa persona se llama Xiomara. ¿Cómo? Es Alan en versión mujer. ¿Cómo? Y pues, en un momento se la presentamos. Espérense, espérense. ¡Llegó el agua, güey! ¡Llegó el agua! ¡Llegó el agua! ¡Llegó el agua! ¡Llegó el agua! ¡¡Llegó el agua! Soy Giovanni. ¡Giovanni. ¡Sio ha maridoť Giovanni! ¡Mí chancla! Agarra la chancla, pendejo, agarra la chancla, mi chancla, ya está la mía Esa es la mía No, ya es pendejo, güey Puta madre, güey, se mojó, güey Valió verga, güey Puta madre, güey No, madre, ya valió verga No, pendeja, güey Valió verga, güey No, pendeja, güey Es que pendejo, güey, por andar haciendo aquí sus mamadas, güey Toma tu teléfono, güey Mi bocina, güey Mi bocina se mojó, güey Pero según es contra el agua esa, pero se mojó con agua salada Es que el agua de sal quema los circuitos, así que ya valió verga, güey Bueno, amigos, y se van a preguntar dónde están los metros, dónde está el mall La verdad, la verdad, esos dos cabrones andan de mandilones No quisieron venir, pero bueno, vino Falcón y vino la cocha, vino el negadín Y vino Jorge, que por ahí anda pescando Entonces, vamos a grabar todo el día con día hoy en Somos Cajahuate No mames, güey Yo nunca me maquiné, güey, de estar en el mar aquí contigo No, güey, la neta era mi sueño estar aquí contigo, viejo, güey No mames, güey La neta Ey, güey, ¿qué ves que te quedas viendo, güey? ¿Qué te imaginas? Estaba yo pensando en las cosas Disfruta el mar, güey, mira Vamos por una chela Pues bueno, amigos, y vamos el día con día con el crew Y fíjense, para terminar el día, ya nos agarró la noche Y vamos a hacer una superbomba en la alberca Los participantes son De este lado ya tenemos al nicaragüense Jorge, al holandés Falcón Ahí tenemos al negadín Chaparrín de Colombia Tenemos desde Honduras al Carrizo Y al niño Pajilla desde la India A la cuenta de tres haremos una superbomba en esta alberca, amigos Ahí está A la cuenta de tres ¿Listos? Una, dos Tres Y pues amigos, esa fue la superbomba y ya casi nos despedimos y acaba este día Así que no se despeden del canal, mañana nos espera un gran día Ya nos despedimos de la playa, así que mañana vamos a hacer algo muy chingón Con todos, con Falcón y con el negadín Con Carrizo, con la cocha Así que vamos a descansar y mañana nos vemos Amigos, ya casi todos están durmiendo y el Falcón y quedó rendido Ahorita le vamos a dar un sustito, vamos a ver si de verdad reacciona cuando duerme Así que vámonos a ver ¿Qué está haciendo el Falcón y ni? Tenemos aquí el experto, maestro Me pico el chile ¿Sí? Sí Venga Ya, güey, güey, güey Ya, güey, güey Ya, güey, güey Ya, güey Ya, vámonos Ya, gato, chula ¿Qué es el mierda? Están grabando Vamos allá, Falcón y ni ¿Dónde? Ojalá, cangrejo Vamos a explorar Amigos, son casi la una de la mañana Y hay mucho ruido en el cuarto de Falcón y el negadín Aquí, como ven, está quedando el carrizo El carrizo está bien ¿Qué fue eso? Hay grullas aquí, ¿verdad? Sí, güey, hay muchos sapos Hay muchos sapos aquí Hay dos sapos aquí Y no pinche pastas de sapos aquí, güey ¿Qué hay que hay pastas? En la madre El sapo, güey Pura mierda Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, guay chaval No quiere No, 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 no Pues si amigos nos vemos mañana Ahí ese cuarto va Está totalmente apestoso Pues hay muchos ahí que la verdad se echan muchos gases Pero bueno mañana nos espera un gran día Y pues finalizamos el video Así que que tengan una bonita noche Y vámonos Amigos hemos llegado a Boca del Cielo Es la segunda parada y la última Aquí en Somos Cacahuates Pero como siempre hay un dormilón Ya se levantó Ya llegamos Ya llegamos Yo todavía traigo arena en mis truzas Está crudísimo ese güey Como ven ya no hay olas Pero nos espera Unas grandes aventuras En eso nos vamos a subir Está chido aquí amigos Aquí es el mar muerto Y por lo tanto vamos a poder disfrutar un poquito más Muerto estás tú No dormí nada por el pinche Falconi No deja dormir Amigos el Falconi ronca demasiado Yo soy la competencia güey Si va a caer güey Es momento de disfrutar el show Hay que poner nuestros paños menores Vamos Carrizo Vamos Enboxerado Enboxerado Vamos enboxerado Estamos listos para irnos a la otra isla Mira en pareja Como en pareja Ahí viene Pendeja Tú eres mi princesa Se pone de histerica güey Ya hay conflictos entre pareja Mira ¿Qué está pasando? No me quieren quitar mis tenis Bueno Me voy con él ¿Me quitan mis tenis mi vida? Te va a quitar pues con todo y ropa güey Vamos a cruzar en lancha hasta la otra isla Porque pues ahí está lo que es el mar vivo y el mar muerto Y también ahí pues está lo que es la banana El parachute me están diciendo Y pues vamos a ver qué tal Así que nogadín Chaquetín Vámonos Qué espanta Me estoy poniendo esta para ir A cruzar en la lanchita La verdad amigos Está muy bonito aquí en Playa del Sol Hay mucho ambiente Y para concluir Nos vamos a subir A unos juegos Que se llama poparazzi En esta ronda Tú vas a estar aquí en el poparazzi Y yo voy a grabar En la otra Y yo me voy a aventar ahí Entonces ahí va a ir Jorge Ahí va a ir Falcón ¿Y listo? Ya estoy listo Eso Yo donde le perdí un miedo a todo Carrizo Sé que lo harás bien hijo Eres un gallo Eres una máquina Eres un semental Eres como un caballero dorado Eres como mejor que sella De los caballeros del Zodiaco Cabrón Eso eres tú güey Vamos amigo A subirnos aquí ¿Cuántos caben Jorge? Nada más cinco Serán los elegidos Son tres acostados Y dos parados Así que no se quiere ir parado Yo pido acostados ¿Cuánto yo voy parado contigo? ¿Cómo? Parado con la cocha Váganse a decir la adrenalina ahorita ¿Listos? Listo, listo Venga Primero vamos a rentar Uno que dicen Que se llama el torbellino No sé Donde van todos acostados Este va a estar el más cabrón Y el segundo Va a estar más Va a estar más liviano Pero va a estar muy chingo Así que no se vayan Porque viene lo mejor Ahí podemos ver a Carrizo Vamos a echar ganas Vamos a ganar Vamos a ganar estos lacras Dale, dale Ahí está Quiere su preparación Toda lacra Los primeros participantes En subir en el torbellino Va a ser Jorcais Falconi La cocha Y el huicho Así que a ver Quien aguanta más Así nada más van a ir Abrazados Acostados Perdón Agarrados Si deja onda Bueno si cabrones No puedo existen Si cabrones Que funcionó Que se volv Corinna Justa Hijas Que se me Ey Res câmera No hay A ¿En Ya bailé el primero Ya bailé el primero Ya cayó el primero Vente cocha Es más difícil en la orilla wey Amigos, el primer participante en caer fue la cocha Salió volando Miren la repetición Aquí el amigo Erivan Dice que no le ha metido toda la potencia a la lancha Ahorita vienen con todo chavos Así que listos Ahora si Erivan, dale con todo Ahorita le vamos a dar más duro a lo que cayó ahorita cocha Ahora si Erivan Ahorita si le vamos a dar más precio Pues vamos ¡Dalas de verano! ¡Dalas de verano! ¡No va a quedar sacando! ¡No va a quedar sacando! ¡No va a quedar sacando! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 Se volvió, amigo, se volvió. ¿Qué pasó ahí? No mames. No te preocupes. No te preocupes. No, no, no. No, no, no. Tú dame tu mano y... ¿Qué pasó, Chavo? Está muy aferrado. Fue más fuerte que el de nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Y el axelillo. Tendió su pesar encima. No mames. Se la arribó. Amigos, ya vieron que esta vez el Carrizo, yo y el Pirulillo nos venciaron. Pero la verdad estuvo un poquito más fuerte, dice el lanchero, porque como llevaba menos peso la lancha tenía más potencia. Pero ahorita sigue el segundo round, que es el Poparazzi. Chequen. Se llama Poparazzi, se va a subir el Wichin, la Cocha, el Balconi y Jorge. Va a estar bueno este. Ese es el segundo round, amigos. Dale, venga Wichos. Con todo. Dale, dale. A huevo. Venga Wichos. Suerte. Venga, venga, venga. Amor, tú sabes que no te conozco de ahorita. O niegalo. Niegalo. No, no, ya es cierto. Niegalo. Qué tiempo tiene que llevamos. Así que, hey, Jerivan. ¿Por qué es tu chava? No le tengas compasión, eh? No, no, no. Vamos a darle fuerte. Aquí los huevos no son despacitos. Son fuertes, porque la de la lina es lo mejor. Eso. Esto es Jerivan. Venga, venga. Chau. Thanks. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!